Amigos, hoy se viene un épico duelo en el PES Mobile Europa vs América Así que ahora mismo deja tu like si crees que las mejores selecciones del mundo están en la Eurocopa y en la Copa América Y en este video vamos a jugar 3 partidos en el PES Mobile Cada partido vamos a jugarlo con diferentes selecciones de la Copa América Obviamente vamos a escoger las mejores selecciones Por ahí escogeremos la selección de este crack Del crack que dice Ya se te vieron dar cuenta cracks La primera selección que vamos a escoger es la selección de Órale, la selección do Brasil Esto es Brasil ¿Quieren que les diga algo en portugués? Ojalá no me hayan entendido Y también quiero comentarles que por cada gol que me hagan Me voy a autodisparar en la frente No esperaba esto, ¿y ustedes? Sin nada más que decir, de una vez juguemos al PES Mobile Mis cracks, sean todos bienvenidos una vez más al PES Mobile Lo primero que haremos es escoger a la selección de Brasil ¿Dónde está? Acá está Brasil, señores Como pueden ver en el juego tengo el uniforme oficial de Brasil También en la vida real Aunque bueno, esta polera es pirata Me he comprado de unos ladrones ¿Cómo? Aquí les quiero mostrar mis jugadores de la Copa América En portería tenemos a Alisson En la defensa tenemos a Ran Lodi, José María Jiménez, Thiago Silva y Cuadradito En el medio campo están Marquinhos, Di María y Alexis Sánchez Y ni qué decir de mi tridente Tenemos a Richard Alisson que está pasando por un buen momento Luchito Suárez y el crack de los cracks Messi Messi, siempre Messi Pero muchos se preguntarán Papi Edson, ¿dónde está Neymar? Yo también me pregunto lo mismo Es que no lo tengo en el PES Mobile Así que de una vez con este equipazo Vamos a jugar nuestro primer partido con una selección de la Eurocopa Como pueden ver amigos Vamos a jugar este primer partido contra la selección de Croacia Y saca Luchito Suárez para Alexis Sánchez Atención, ahí lo tiene Thiago Silva Atención que lo tiene Messi Messi, siempre Messi Vamos Messi Vamos Messi Pégale Messi Qué atajón, qué atajón del portero Vamos, vamos equipo Por favor no dejen que patee Croacia Porque estos cracks saben patear muy bien y nos pueden hacer muchos goles Vamos Marquinhos Buena, 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 buena Alisson Y atención que lo tiene Messi Toquecito para Di María Di María para Suárez, qué lindo Qué lindo Suárez Y cuidado Qué golazo Qué golazo Qué golazo amigos Y lo ha hecho Richarlison Vamos crack Mira nada más cómo corrió Luchito Suárez, qué buen pase y Richarlison No perdona Lo tiene Messi Toquecito para Luchito Suárez Vamos Suárez Qué linda Y esto es golazo Y esto es golazo Mira, mira, mira este gol Mira este gol Mira este gol Pero Travesaño de Suárez No lo puedo creer En salida Thiago Silva Toquecito para Messi Messi, Messi, Messi Qué lindo Qué lindo Habilitado Suárez Habilitado Suárez Tómatela Listo señores Y el pistolero Vamos a verlo con la camiseta de Brasil Mira, qué bien le da Si Luchito Suárez hubiera sido brasileño Otra sería la historia de Brasil Ya hubiera tenido unos 4 o 5 mundiales más señores Porque con este 9 Que no perdona nada Hace siempre goles Luchito Suárez Qué lindo pase para Messi Qué lindo Messi Qué hiciste bro Con tu cuidado señores Ahora sí Qué buena Marquinhos Qué buena crack Y lo tiene Suárez Y ahora sí Messi Y ahora sí Messi Vamos, vamos Vamos Messi Vamos crack Épale Tómatela esa Tómatela señores Messi tenía que aparecer Y mira El capitán de mi selección Messi El número 10 El más crack Y bueno amigos Este partido Ha terminado Ahora es momento De representar A otra de las mejores selecciones De la Copa América ¿Están listos? A la cuenta de 1, 2, 5 Órale Ahora me toca representar A la selección De Argentina ¿Qué, qué, qué, qué? ¿También quieren que les diga Algo en argentino? Pues bueno Eh Bueno Vamos a jugar ¿De quién, de quién? Con abuelo papá Ahora obviamente Vamos a cambiar De selección Vamos a ir a Sudamérica Y ya no vamos a hacer Brasil Vamos a hacer Argentina Ahí está Argentina papá Como pueden ver También contamos Con el uniforme oficial Del Albi Celeste Pero ahora quiero mostrarles Un poco mi plantilla Porque haremos algunos cambios Por ejemplo El Kun Agüero Va a ser mi delantero centro Como extremo izquierdo Va a jugar Lautarito Martínez Luego en el medio campo Por ahí Coutinho Va a ingresar En reemplazo De Alexis Sánchez Eh A ver Keylor Navas No es de Sudamérica No juega la Copa América Pero me voy a prestar Porque Keylor Navas Es latinoamericano Ahí me parece muy bien Uf 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 Dani Alves El crack Como lateral derecho De momento Este es mi equipo Para representar Argentina Amigos Como pueden ver Jugaremos contra La selección de Bélgica Esto va a estar épico Yo confío mucho en Agüero Y espero que haga muchos goles Pero vamos a ver Qué pasa Romero Lukaku Cuidado Buena, buena Te hago Silva Por favor Y lo tiene Messi Y atención con Messi Atención con Messi Qué lindo Pase para el Kun Qué lindo Pase para el Kun Agüero Vamos Pero vamos Kun Sí Amigos Vamos Kun Agüero Pensé por un momento Que lo iba a fallar Pero El Kun Agüero Pues Es el Kun Agüero Ahí lo tenía el Kun Al mismo palo del portero Donde no se lo esperaba Qué golazo Llegas Marquillos Llegas, llegas Lukaku No Buena, buena, buena Buena Keylor Navas Ah que ha salvado Keylor Señores Y se viene la contra Se viene la contra Atención Buena Ay, ay Ay, ay No, ay, ay Yo Yo Me tengo que retirar Del Pes Mobile Telemans Buena, 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 buena Eh Creo que era Coutinho Ahí lo tiene Coutinho Atención Qué lindo para Lautaro Lautaro Ahora sí el Kun Ahora sí el Kun No, 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 no No te lo creo Lo tiene Coutinho 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 Madre de mi vida Madre de mi vida Vimos al Coutinho De Liverpool Ese que brillaba Ese que remataba Perfecto Ahí lo recepciona Coutinho Y miren de qué distancia De qué distancia Y nada que hacer Para Courtois Lautaro Toquecito para Coutinho Atención Habilitado Ahora sí Kun Ahora sí Kun No me No me defraudes Una vez más ¡Galacón! ¡Galacón! Final del partido Victoria de Argentina 2 a 0 Ahora sí señores Vamos a hacer cambio A otra de las mejores selecciones De esta Copa América A una de las selecciones Ganadora de muchos mundiales Bueno, en mis sueños, ¿no? Pero de verdad que es una muy buena selección Así que Argentina Hasta luego Hola ¡Bolivia! ¿Qué? ¿No me creen que es una buena selección? ¡Sí hemos ido a un mundial! Bueno No hemos ganado ni un partido Pero ¿Pero hemos ido a un mundial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren que les diga algo en boliviano? No tenemos Mar Bueno, bueno, bueno A ver Yo quise representar a mi selección En este video del PES Mobile En este video representativo de la Copa América Y pues Déjenme soñar Ahora mismo vamos a cambiar otra vez el equipo base Vamos a irnos a Sudamérica Ya no vamos a ser Brasil No vamos a ser Argentina Sino que vamos a ser Bolivia Como pueden ver Ahí tenemos nuestro uniforme Pero ahora quiero hacer algunos cambios En la plantilla Por ejemplo A ver Di Balita va a jugar en reemplazo de Di María Luego quiero que juegue por ahí Gabigol en reemplazo del Kun Agüero También quiero que juegue otra vez Alexis Sánchez En reemplazo de Lautaro Martínez Bruno Henrique En reemplazo de Coutinho En la defensa A ver Todo bien Amigos míos Pueden ver ahí que jugamos Contra la selección de Portugal Y de verdad que ha aumentado Bastante la dificultad Para que me puedan hacer goles Y pues pueda cumplir Este castigo Porque sé que a ustedes Les encanta verme sufrir Creo que es muy obvio Que sí Y saca Gabigol señores Atención Lo tiene Thiago Silva Lo tiene ahí mi comandante Cristiano Lindo pase para quien Va a llegar Sí, 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 sí Ha llegado Ha llegado Atentos, atentos No No, 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 no No me saques tarjeta No me saques tarjeta por favor Árbitro No, no me va a sacar tarjeta Pero sí me va a cobrar el penalti A ver, a ver, a ver Ahí estaba el número 11 Bruno Fernández Uf, y sí Marquinhos le hace falta Va a patear Cristiano Vamos Keylor Vamos Golazo del comandante Amigos Y este partido De momento va ganando La Eurocopa O sea, va ganando Europa Ay no Ay no No, bueno, buena Keylor De la que me ha salvado Keylor Navas Sánchez para Gabigol Gabigol no me falles Gabigol no me falles Vale, vale, vale Dibala Tibola ¿Qué pasó? Gabigol Toquecito ahí para Dani Alves Pero lo llega otra vez La selección de Portugal Y cuidado No, 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 no No Mira, Cristiano el comandante remata poste Pero el otro El otro Me da pa' fuera Atención Qué lindo para Bruno Enrique Vamos Perfecto Listo 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 Es que, es que No, no lo entiendo ¿Cómo es posible que eso no sea gol? Y bueno cracks Final del partido Vence Portugal a Bolivia 1 a 0 ¡Joder! Ok, ok amigos Espero que les haya gustado este reto De la Eurocopa vs la Copa América Europa vs Europa vs Sudamérica No olviden también suscribirse a este canal Si les encanta el PES Mobile Dreamleague, Soccer, FIFA Mobile El modo carrera, retos de fútbol Si les encantan los videojuegos Y el fútbol Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Obviamente también Tienen que seguirme en mi cuenta de Instagram Porque si me sigues en mi cuenta de Instagram Tu selección será campeona de la Copa del Mundo En Qatar 2022 Sí Sígueme en Instagram Yo me despido Hasta un próximo capítulo De verdad Espero que les haya gustado muchísimo Este video del PES Mobile Y ya saben Nos vemos en un próximo reto ¡Chao cracks! Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson